Cómo desarrollar inteligencia emocional. Una persona emocionalmente inteligente es alguien que es capaz de canalizar las emociones y el comportamiento con el fin de ser productivo y comprometerse eficazmente con los demás. La inteligencia emocional es una habilidad para la vida que puede beneficiar a las personas tanto personal como profesionalmente. En pocas palabras, la inteligencia emocional es lo bien que los individuos identifican y manejan sus propias emociones y reaccionan a las emociones de los demás. Es comprender cómo esas emociones dan forma a tus pensamientos y acciones para que puedas tener un mayor control sobre tu comportamiento y desarrollar las habilidades para manejarte de manera más efectiva. Ser más conscientes emocionalmente nos permite crecer y obtener una comprensión más profunda de quienes somos, lo que nos permite comunicarnos mejor con los demás y construir relaciones más fuertes. 1. Reconocer y reconocer las emociones de los demás. Una gran parte de la inteligencia emocional es la conciencia emocional, reconocer los sentimientos de los demás y tenerlos en cuenta en sus interacciones con ellos. Desarrollar empatía por los demás. Haga preguntas que demuestren que le importa la forma en que las personas se sienten. Ayuda a otros necesitados. 2. Asume la responsabilidad de tus acciones. 3. Si cometes un error o manejas mal una situación, reconocela. Ser responsable de tu comportamiento, aprende de tus errores y ajusta tus reacciones. Aumente su autoestima a través de una percepción positiva del mundo y la determinación, así como a través de la aceptación y la asertividad, la capacidad de una persona para no depender de influencias y evaluaciones externas, para regular independientemente su propio comportamiento y ser responsable de él. 3. Exhibir autocontrol. Todos experimentamos diferentes estados emocionales. Aprende a controlar tus reacciones mientras te relacionas con los demás. Si una situación se calienta, no se sienta abrumado. Respira profundamente y espera antes de comenzar a hablar. Tus reacciones iniciales pueden inundarte de emociones negativas y ponerte de mal humor. Pero deja pasar esos sentimientos. Si tiendes a hablar antes de pensar las cosas, las reacciones altamente emocionales interrumpirán cualquier progreso que haya logrado en una discusión o negociación. 4. Autorregulación. La autorregulación se refiere a cómo manejas tus emociones, comportamientos e impulsos. Cuanto más consciente de ti mismo eres, más fácil se vuelve esto. Si puedes reconocer lo que sientes y por qué, puedes responder adecuadamente. Si es propenso a arrebatos emocionales o reacciones exageradas, hay tácticas que puede usar para mejorar su autorregulación, tales como Pausa antes de responder, date tiempo para detenerte y pensar antes de responder de inmediato. Esto podría ser tan simple como respirar profundamente y permitir una pausa de 20 segundos para que sus sentimientos se salgan del camino de sus pensamientos. Dar un paso atrás. A veces, es posible que deba salir de la habitación y eso está bien. A menudo es mejor dar un paseo, beber un poco de agua o llamar a un amigo que hacer un juicio rápido, enviar un correo electrónico mordaz o arremeter contra su equipo. Reconocer sus emociones, intente anotar qué es lo que está sintiendo y que causó la angustia. Es probable que comiences a identificar patrones. Si sabes lo que te desencadena, la próxima vez que ocurra una situación similar, estarás mejor posicionado para manejarla de una manera saludable y positiva. Si reconoces tus emociones y te das tiempo para procesarlas, puedes elaborar cuidadosamente cómo respondes y evitar hacer cualquier cosa que pueda poner en peligro la buena voluntad que has trabajado duro para construir. 5. Aprende tus desencadenantes. Observa cómo reaccionas ante tus compañeros y situaciones. Evite apresurarse a sacar conclusiones y tomar decisiones impulsivas. Aprende a mantenerte fresco en circunstancias extremas. La única forma en que un individuo puede conocerse a sí mismo es determinar su personalidad, lo que ama y lo que odia, y a través de conocimiento que el individuo tiene de sí mismo podrá actuar y hablar con los demás, lo que lo convertirá en una persona diferente y solo con su personalidad a través de sus acciones y la forma en que piensa. Mantenga la calma cuando sienta ira o ansiedad. No es fácil, pero si lo haces, lograrás muchas cosas. No es fácil ganar el control en un momento de ira o ansiedad, pero si lo haces, verás buenos resultados en poco tiempo. Un amigo me dijo que un colega dijo mal de ti. Entonces sientes una ira incontrolable y ella la llamará para reprenderla y humillarla porque no tiene derecho a hacerlo. Pero luego tienes que detenerte y pensar con claridad. Es posible que tu amigo lo haya malinterpretado o que estés usando la palabra equivocada. Es mejor hablar con tus colegas, pero es hora de mantener la calma. Cuando realmente creas que pase lo que pase, puedes superarlo, descubrirás una confianza imparable que es clave para aprender a mejorar la inteligencia emocional. Para desarrollar confianza en cualquier situación, piensa en otra ocasión en la que hayas manejado con éxito un sentimiento similar. Si lo has hecho una vez, puedes hacerlo de nuevo. Al pensar en éxitos anteriores, puedes navegar por terrenos inciertos con certeza. Para prepararte para enfrentar tus sentimientos en el futuro, ensaya cómo te gustaría manejar las emociones difíciles. Utiliza tus éxitos anteriores como un recurso para mejorar la inteligencia emocional. Al estar preparado, consolidas tus sentimientos de autoeficacia para manejar los desafíos futuros. 7. Aceptar críticas constructivas. Aceptar la crítica constructiva de amigos, compañeros de trabajo o miembros de la familia es esencial para adquirir la habilidad de la inteligencia emocional, y los ejemplos de crítica constructiva incluyen las opiniones de los demás sobre la respuesta de una persona a situaciones difíciles, hacer frente a nuevas circunstancias. Cuán comprensivos son con el otro y otros aspectos que muestran los niveles de inteligencia emocional de una persona. Asumir la responsabilidad, los sentimientos humanos y las reacciones a diferentes actitudes son el producto de su comportamiento y él es el único responsable de ello. Y vale la pena señalar que las personas emocionalmente inteligentes están ocupadas buscando formas de resolver sus problemas y evitándolos en los próximos tiempos en lugar de preocuparse por considerar la crítica como un insulto para ellos. A menudo, no nos damos cuenta de la magnitud con la que la percepción de los demás difiere de la nuestra. El objetivo de este ejercicio no es determinar quién tiene razón o no, sino comprender cómo difieren las opiniones y las consecuencias que esto conlleva. Al pedir a las personas cercanas a nosotros que nos den su punto de vista sobre nuestra reacción en tal o cual situación, nos ofrecemos la oportunidad de aprender. Para hacer este trabajo, piense en un momento en que sintió emociones fuertes y pregúntele a un ser querido si cree que actuó de manera diferente en esta situación en comparación con lo habitual. Si es así, pídales que aclaren cómo sus comportamientos fueron diferentes. 8. Intenta eliminar los aspectos negativos. Es mejor erradicar los pensamientos y emociones negativas. Hay maneras de tomar una postura más positiva mediante la construcción de una serie de hábitos. Los pensamientos o emociones negativas nos estancan y nos envuelven en un ambiente muy enfermo. Provocan emociones como la tristeza y la ira que no nos aportan nada bueno. Cuando los pensamientos negativos vienen a la mente, busca inmediatamente significados positivos. Por ejemplo, creo que es desafortunado que no puedas viajar más cómodamente en el automóvil de repente mientras viajas en el autobús. Sientes que te lo mereces, pero todavía no puedes comprarlo. Piensa en lo afortunado que eres de poder comprar un boleto para ir en autobús antes de estar triste o quejándote. Hay personas que ni siquiera pueden hacerlo. No se trata de conformidad, se trata de evaluar las cosas que tenemos de manera más justa. 9. Sea de mente abierta y agradable. La mentalidad abierta y la amabilidad van de la mano cuando se trata de inteligencia emocional. Cuando tu mente está abierta a la comprensión interna y la reflexión, se vuelve más fácil manejar estos conflictos de una manera tranquila y segura de sí misma. Te volverás más consciente socialmente y se te abrirán nuevas posibilidades. Cuando una persona no reacciona emocionalmente de la misma manera que tú, considera preguntarte por qué y trata de ver las cosas desde su punto de vista. 10. Observa los efectos que tienes en los demás. También necesitas entender el efecto que tienes en los demás. Tiendes a poner nerviosa, alegre o molesta a la gente. ¿Qué sucede en la conversación cuando entras en la habitación? Piensa en los comportamientos que necesitas cambiar. Si tiendes a discutir con tus seres queridos, si tu novia llora a menudo durante tus discusiones, o si las personas tienden a cerrarse un poco cuando llegas, es posible que debas cambiar tu actitud para tener un mejor efecto emocional en los demás. Pregúntele a sus amigos o familiares en los que confíes sobre su impacto emocional. Es posible que tenga dificultades para reconocer el impacto que está teniendo en los demás y que pueden ayudarlo. El tono de voz de una persona puede decir muchas cosas. Un tono más alto puede indicar que esta persona está estresada. 11. Aprende a autogestionarte. Si eres consciente de ti mismo, podrás ejecutar una autogestión y asumir la responsabilidad de tu propio comportamiento y bienestar, controlar las emociones explosivas e impulsivas y permitirte desarrollar la inteligencia emocional de forma adecuada. 12. Cambia tu rutina. 13. Maneja tus emociones y mejora tu inteligencia emocional, también dependerá de cómo mantienes tu mente ocupada en alguna actividad o pasatiempo. 14. Crea un horario y cumplelo, así podrás impulsarte a alcanzar objetivos y metas pequeñas. 15. Aliméntate bien y mejora tu estado emocional a través de una buena nutrición y calidad de vida. 16. Canaliza tu energía negativa en actividades que requieran tu atención y deja salir las emociones abrumadoras. 16. Y por último, punto 12. Detecta tus fortalezas y vulnerabilidades. 17. Para desarrollar nuestra inteligencia emocional también debemos comprender cuáles son nuestras fortalezas y vulnerabilidades. Para identificarlas puedes realizar una lista sobre aquello que te gusta y sabes hacer y aquellas cosas en las que no destacas.